Les saluda Juan Carlos, soy diseñador industrial, he egresado de la Universidad de Los Andes. He sido profesor de ingeniería durante aproximadamente ocho años, he estado muy vinculado con el tema de la fabricación digital, investigación de mecanizados, prototipado, especialmente desarrollo de productos e investigación aplicada en este campo y metodología. Digamos que he trabajado fuertemente investigando tanto diseño de productos, como también todo lo que es la parte de investigación tecnológica y la investigación aplicada. El video está hecho en dos partes, una parte introductoria y después viene una segunda parte que es la explicación, digamos, la aplicación metodológica y los proyectos con los que he trabajado, que ha sido un proyecto de biotecnología y un proyecto con la NASA que es bien interesante el tema que estamos abordando, que son papas espaciales. Entonces, bueno, espero que lo disfruten, entiendan, vean lo interesante de lo que es un laboratorio o un fan lab y la importancia que puede tener esto para el desarrollo de prototipos, especialmente en el desarrollo de investigación de prototipos. Ok, yo quiero compartir con ustedes, voy a compartir lo que es mi presentación, que ya conocerán el título, homos designare, eso está en latín, que significa el hombre que designa, el ser humano que designa. Nosotros somos seres que designamos objetos, palabras, significados y emociones a las cosas. Entonces, para mí parte del diseño parte en eso porque nosotros le designamos al diseño figuras, formas y emociones, pero sobre todo también funcionabilidad, que es lo más importante también dentro de todo esto. Entonces es un equilibrio de la designación, de los roles del diseño, su función, su estética y sobre todo la tecnología que está detrás de esto, que sería desde los laboratorios digitales. Esto es de manera, de forma introductoria, que quiero a ustedes presentarles. No quiero extenderme la parte metodológica porque vamos a esa maja, a la parte de la presentación de los resultados, pero es solamente mostrarles a ustedes el trabajo previo que hay detrás del desarrollo de un producto, detrás del desarrollo de un prototipo dentro de un laboratorio digital, que son las metodologías. Yo y mi padre hemos escrito un libro que tiene que ver con la parte del aprendizaje. De mi parte he estado estudiando la ingeniería de métodos, de eso en el mundo industrial se vincula mucho, y lo he tomado para desarrollar una metodología que yo la denomino la máquina de la ingeniería de diseño. Son tres fases en que se desarrolla un producto y la parte central, que ustedes ven, R.T, en respuestas técnicas, ahí se centra toda la tecnología de los FALLAB para el desarrollo de un prototipo. Entonces es muy importante entender que la investigación es fundamental para desarrollar un producto, para desarrollar un prototipo, para desarrollar una propuesta, y luego los FALLAB se convierten en un medio fabuloso tecnológico para poderle darle respuesta real a esos productos. Entonces esto es de manera de introducción, estas son las piezas de la máquina, insumos, procesos y productos, yo la denomino IMA. Además, he trabajado con laboratorios de diseño, laboratorios de fabricación digital, y con todo lo que es el campo de la ingeniería, la ingeniería aplicada y la investigación científica aplicada. Estos son algunos ejemplos en algunas empresas, universidades, instituciones, con las que he aplicado esta tecnología metodológica para desarrollar productos, y efectivamente todo pasa por un laboratorio digital hoy en día. Esa es la maravilla de los laboratorios digitales. Entonces me permite conjugar el conocimiento, la metodología, en el campo práctico, que serían los laboratorios digitales, de inversión 3D, manufactura. Entonces es, digamos, una sinergia de todas ellas, para que se haga realidad un producto. Un producto no es algo mágico, no es algo que simplemente se imprime, sino que hay un conocimiento, hay un intelecto, hay un aspecto intelectual detrás de todo esto. Entonces, bueno, como introducción, ahora vamos a ver aplicada la metodología. Yo quiero que ustedes vean esto, el trabajo metodológico aplicado, utilizando los laboratorios digitales. Entonces, bueno, a continuación veremos finalmente cómo se aplica esta metodología junto con los laboratorios digitales. Entonces, bueno, disfruten la segunda parte, que es todos estos proyectos que han sido con la NASA y con una empresa de biotecnología en Perla. Este equipo, este proyecto fue el desarrollo de un equipo biomédico de úlceras para detectar úlceras con presión, que son úlceras, son escaras que, digamos, que salen cuando un paciente con una operación que está moriendo mucho tiempo en cama, muchos días, muchas horas, en una misma posición, la sangre en esos puntos, la piel, cuando deja de fluir las células, al no se genera se muere. Así, prácticamente el paciente está muriendo en vida. Yo, en este proyecto, yo no entré cuando comenzó. Este proyecto ya había comenzado. Se detecta en este proyecto, digamos, una necesidad. Cuando comienzan a desarrollar un software para lo que es teleyapping o telemedicina, en la investigación los ingenieros encontraron que el 40% de las muertes de las personas no se dan porque fue una mala práctica de la operación, se dan porque se han postrado en una cama y las úlceras, oye, esas escaras, terminan de matarlos. Sí, 40% de la población mundial es una cifra muy, muy significativa. Entonces, ¿qué se plantearon ellos? Ellos lo que están planteándose es un software con termografía, fotografía termográfica, que tome esas áreas que están ahí, detecte la úlcera y esa información la envíe vía internet, ¿verdad? A el médico, a la enfermera, para saber el nivel de la úlcera y efectivamente el familiar, la persona de cabecera que está en el tratamiento, puede ayudar a mover rápidamente esto al paciente. Ahora, el problema es el otro. El problema es que ellos querían utilizar un equipo como un Samsung S6. En ese momento, el S6, cuando comenzamos este proyecto, era la última generación. Con la cámara fría, costaba 3.000 dólares. Ustedes se pueden imaginar 3.000 dólares para un ambulatorio, en una zona del Amazonas, en zonas remotas. Si 3.000 dólares, eso es demasiado dinero, eso es para comprar insumos. Entonces, ahí es cuando entro yo en este proyecto y les planteo, bueno, pero ¿por qué no lo hacemos portátil? Vamos a hacerlo de forma portátil. Entonces, con los ingenieros electrónicos, comenzamos a ver, bueno, hay componentes, los componentes esenciales para poderlo hacerlo portátil, existen en el mercado y efectivamente cuando se hizo esa investigación, sí, se encontraron que los componentes, estos open source y de open hardware, estaban disponibles y se pudieron comprar. Entonces, y se pudieron hacer, digamos, los análisis. En función a ello, utilizamos, desarrollamos un brief. Ese brief es un brief bastante largo, son como 5 o 6 páginas de los todos los características técnicas, funcionales, ergonómicas que debe tener este producto. Y también hicimos pruebas con el móvil y esto, la cámara flip con el usuario. Y efectivamente, sí funcionó el equipo, sí funcionó el software, pero la interfaz de usuario con el producto era horrible, porque teníamos que utilizar a una persona que moviera el cuerpo, a otra persona que colocara el trípode y tomara la foto, y aparte era el tiempo excesivo de la posición de la persona y eso le generaba un gran trauma de dolor. Entonces, esto fue una demostración para que podamos ver que ningún fracaso es algo que sea no deseado. No. Es necesario entender todas las variables del desarrollo de un producto. Aquí se hizo con impresión 3D. Eso es lo interesante de la impresión 3D, porque yo puedo validar con una impresión 3D un modelo económico barato que me permite rápidamente analizar y pudimos hacer eso. Entonces, ahora viene el concepto. Ok, ya sabemos que tiene que ser portable, tiene que ser lo más limpio posible, muy orgánico, porque no puede ensuciarse, no transmitir ningún tipo de suciedad. Y, efectivamente, bueno, este es el concepto. Entonces, el concepto es un sistema resistente, movible, y aquí comenzamos con la exploración. Todas las partes internas, la parte externa, como es que queríamos que fuera el producto. Luego tomamos un escáner del laboratorio de falda, escaneamos una de las pistolas, compramos, que la desarmamos, la cortamos, la aplicamos, y la escaneamos y en función de ello tomamos sus elementos, esto, digamos, de volúmenes, para poder, entonces, digitalmente, que es la figura que usted está viendo en SolidWorks, imprimirla en 3D para poder analizar la antropometría, el tamaño, esto, la forma como iba a hacer esto, porque, hey, esto no iba a quedar solamente una impresión 3D, esto se iba a armar y ensamblar como un producto real. Luego vienen ya las modificaciones digitales, en CAD, cómo iban a ser todo lo de distribución interna de las piezas y la parte externa, solamente unos planos ya de, digamos, ya de ingeniería y de diseño, y imprimimos la pieza, la carcasa, dentro de todos esos elementos, dentro de esa carcasa, introducimos todos esos elementos que compramos en el extranjero. Y ahí colocamos la cámara FLIR, como ven, ahí está la cámara FLIR, la mano derecha, se ve la mano, y la cámara FLIR detectando esto con la pantalla, viendo los diferentes tipos de temperaturas, y el software, el software, que es el producto, digamos, final, importante, que va a hacer el análisis, esto de Machine Learning, o lo que es inteligencia artificial, analizar toda esa cantidad de fotografías para detectar cuáles son las pulsas. Este proyecto, esto, fue seleccionado en la Bienal de Medioamericana de Diseño del año pasado, esto, como un proyecto de innovación, investigación, diseño. Ahora vamos con una segunda propuesta que fue bien interesante, esto fue un proyecto que trabajamos con la NASA y con el Centro Internacional de la PAPA, fue un proyecto multidisciplinario mundial, internacional, porque trabajamos con muchas fuentes de información, tanto de la NASA como del Centro Internacional, una experiencia muy grande de grandes científicos del mundo de lo que tiene que ver con la astrofísica, la astrobiología, la astromedicina, todo lo que tiene que ver con alimentación espacial, es decir, fue bien interesante porque la NASA intentó con este proyecto que era la simulación de un clima de Marte para poder ver la factibilidad de producir papas, sembrar papas en Marte y ellos no lo pudieron hacer, no lo pudieron hacer no es porque no pudiéramos porque no era NASA, no, es que hay unas ciertas características, las semillas son de PAPA, son de Perú, la Tierra y las condiciones que se encuentran similares a Marte o muertos a Marte se encuentran en Perú y aparte uno de los científicos más importantes que es Julio Valdivia también está en Perú. Entonces, todo esto generó que tanto nosotros como los profesores de la UTE, la NASA y el Centro Internacional desarrollamos este equipo de trabajo para comenzar a ir trabajando. Entonces, ¿qué es lo que quiere la NASA? Es poder alimentar a las futuras misiones en Marte, que ni llevar papas, se hizo un análisis, usted se preguntará ¿por qué la PAPA y no otros elementos? ¿Por qué? Porque ya esas investigaciones ya se hicieron y se determina que la PAPA es la más idónea por, uno, por sus características que es ruda, es fuerte, absorbe poca, necesita poca agua para su crecimiento. Aparte, históricamente, la PAPA ha salvado a poblaciones en estado de hambruna, en la guerra y la segunda guerra mundial, la PAPA ha sido una salvadora, incluso en otras hambrunas mucho más antiguas que las del siglo XX, también la PAPA salvó a muchos pueblos. Entonces, por eso, la PAPA termina siendo el elemento clave de la NASA para poder enviar estas misiones a Marte. Hace muchos años atrás, esto, 30, 40 años atrás, se creía que Marte no había agua, que un abecido, o agua, o un río, o un océano, y se descarta totalmente la misión a Marte porque sin agua no hay probabilidades de vida. Y claro, esto, en Marte hay ausencia totalmente de elementos orgánicos, macroscópicos, microscópicos, pero la cuestión cambia cuando un meteorito de Marte cae a la Tierra. Y en este meteorito se encontró fósil, un fósil de una bacteria muy pequeña que ustedes ven en la parte inferior. Eso abrió el debate de si realmente hay todavía agua en Marte y que probablemente haya vida en Marte, pero en el subsuelo hay más aguas compiladas. No se sabe, pero eso es una hipótesis. Entonces, si hay agua en Marte, que es lo que ahora sí se descubrió, entonces sí es posible enviar una misión, pero el problema es que esa misión tarda nueve meses para llegar a Marte. El problema es cómo van a vivir estos astronautas. Entonces, aquí es donde se hace este análisis. La NASA hace análisis del suelo de estos a través de sus rovers, en Perú también, en la Pampa, en la Hoya. La NASA intenta desarrollar un simulador que fue un poco complicado y ahí es donde nosotros entramos. Se selecciona de las 3.500 variedades de papas que hay en Perú, se seleccionan dos que son las más robustas, que pueden sobrevivir a unos climas muy extremos. Y luego de entender todo esto, necesidades y problemas que realmente eran mucho, nos planteamos cuáles son las principales características más resaltantes, porque hay otras, pero esta es la más resaltante para que este simulador funcione. Me dice, un vacío, Marte tiene un vacío de 30 o 60 bares, el CO2 es a 98%, la atmósfera tiene 0.2, 0.3% de oxígeno, así que es bastante complicado, no hay nada de humedad, las temperaturas son, el verano de Marte son menos de 20 grados. Se puede imaginar el frío que es, pero para Marte eso es caliente, tan caliente que los polos de agua de Marte se descongelan y comienzan a fluir los ríos y ya se han tomado fotografías de eso, entonces quiere decir que sí hay agua todavía. Entonces, bueno, aparte muchas otras características técnicas como cámaras para poder ir viendo qué está sucediendo, y aquí comienza el concepto de este diseño, el boceteado, las características, esto fue un trabajo de muchos bocetos, muchas ideas, mucho software paramétrico en CAD, en SOLIWORK, que fuimos trabajando, haciendo análisis de elementos finitos para ver esto, porque íbamos a tener como una bomba de vacío internamente, eso podía, digamos, implosionar por el vacío que íbamos a generar y tuvimos que estudiar todo esto. Lo interesante es que todo este proyecto, todo esto se hizo en el FALLAB, todo el mecanizado de las láminas de aluminio, esto, policarbonato, elementos metálicos de aluminio, todo esto se desarrolló en el FALLAB, así que el FALLAB fue cumbre, lo importante para desarrollar un producto como este. ¿A dónde hemos llegado? Bueno, aquí está nuestro CUBESAT, esto es lo que desarrollamos en el FALLAB, con impresoras 3D, con cortadoras láser, con centros de tableros y toda una cantidad de elementos tanto de electrónica, todo esto es open source, open hardware, todo esto se desarrolló con arduinos, algunos elementos que la NASA, varios equipos que la NASA electrónicos envió a la NASA y los estudiantes participaron en esto y desarrollaron el software y bueno, el defecto de esto fue que efectivamente en unas condiciones muy extremas, una papita, una semilla de una papa creció. Esto fue una noticia muy interesante mundialmente porque esto no es solo que esto es una de las cuestiones que a veces mis seguidores que tengo en LinkedIn me han cuestionado, me dicen, pero ¿por qué hacer todo esto para Marte y no para la Tierra? Y yo, ¿qué dice? Güey, güey, no esto no es solamente para Marte, sino el descuento. Este proyecto nos ha permitido a nosotros, a la NASA, al Centro Internacional de la PAPA, entender ahora cómo podemos adaptar cierto tipo de semillas en condiciones muy extremas en la Tierra. Hoy en día en Bangladesh donde no crecía ningún tipo de alimentos, hoy en día está creciendo esta papa. Y en Kenia también, así que el proyecto se transpola también a la Tierra. ¿Por qué? Porque esto nos ha permitido saber ahora y entender ciertas condiciones para la siembra. Incluso esto ha permitido digamos esta investigación permitió que se ganara un premio mundial esto para la realización del hambre en el mundo. Entonces, como ven, las metodologías son muy importantes, por eso quería presentarles, mostrarles el hecho, la parte real, lo importante que son las metodologías, porque las metodologías son una brújula. Así, hay tanta información en los proyectos de investigación que los proyectos quedan a veces en una mera investigación descriptiva. Entonces, cuando son metodologías de proyectos factibles, ustedes pueden ver cómo se lleva a cabo un proyecto. Un proyecto no se hace solo, se hace a través de equipos multidisciplinarios. Los FATLAB son instrumentos y son modelos, son laboratorios, son medios excelentes para poder hacer y desarrollar productivos. Eso es lo que les permite el FATLAB. Ya a un nivel industrial, ya son otras características. Ya entramos en otro tipo de metodologías industriales, de procesos. Pero el FATLAB es increíble para poder desarrollar este tipo de proyectos. Es un proyecto bastante complejo, pero desarrollamos un FATLAB. Bueno, esto era lo que yo quería compartir con ustedes. Yo espero que lo hayan disfrutado. Preguntas, consultas, me pueden buscar por LinkedIn como Juan Carlos Chávez o Linares, me agrega. Yo ahí tengo toda mi información de lo que ustedes quieran acceder y podamos compartir. Venezuela, FATLAB, mis más deseos, éxitos, Daniela, a todo tu equipo y a toda la organización FATLAB que está trabajando en esto, que estoy seguro que toda la organización de América Latina está también apoyando para que el FATLAB Venezuela sea una realidad, sea un hecho y que sea un medio para todos aquellos emprendedores que tienen ideas y que necesitan acceder a tecnologías de este tipo accesibles que es lo que tiene el FATLAB. Bueno, esto, sin más nada que decir, espero tener una buena comunicación para responder todas sus preguntas vía WhatsApp. Hasta luego. Bye, bye.